¿Por qué no vamos de compras? Estos pantalones te quedarían a la perfección. ¿Por qué no te los pruebas? Si me pongo algo tan ajustado ahora, me dolerá tanto que hasta podría desmacharme. Olvídalo. Perdóname. Oye, Jor, ¿segura que no quieres sentarte? No, Lloyd, estoy bien. Sí me siento mi trasero. Creo que es peligroso estar de pie. Pero si me siento, será horrible. Ya no aguanto. ¿Estoy eligiendo mal los planes? No entiendo que estoy haciendo mal. Creí que todo esto le gustaría. Ay, ¿qué hago? No puedo concentrarme en nuestra cita. Y Lloyd está intentando enseñarme muchas cosas. ¡Qué pena! ¿Qué te parecería ir a cenar? Sí, claro.